Sara Alamo la ha liado tras dar su opinión sobre el movimiento Movember y la petición de donaciones para la salud masculina en temas como el cáncer de próstata. Este email que recibe Sara le ha indignado hasta tal punto de tener que dar una dura opinión acerca de lo que según ella esconde este movimiento, que en un principio intenta concienciar en todo el mundo de los problemas de salud que sufren los hombres, como el cáncer de próstata o de testículos y la depresión masculina. Muchos son los famosos que se dejan bigote en esta época y las redes se llenan de mensaje de apoyo a la causa. Uno de estos mensajes llegó a la actriz Sara Alamo y ha estallado como nunca. Perdonad, señores de Revolut, pensaba que llevábamos por los siglos de los siglos, preocupados mayoritariamente por la salud masculina. Comenzaba Sara explicando su postura y dando algunos datos. Después de numerar causas de por qué las mujeres se ven infravaloradas en la salud, Sara ha terminado diciendo que todo le parece una broma, encima que le piden una donación, unos mensajes que han comenzado a recibir multitud de críticas, ya que para muchos Sara solo enfrenta a las personas en un bando en vez de centrarse en la importancia de dar a conocer dichas enfermedades. Después del revuelo y de borrar los mensajes ante la avalancha y crítica, Sara ha querido recalcar que sus palabras han sido malinterpretadas. Posiblemente haya pecado de cosas obvias, como de no recalcar que cualquier enfermedad merece investigación. El resumen de mi reflexión es que hemos estado enfocados en investigar enfermedades masculinas, descuidando al 50% de la población. Me parece surrealista tener que explicar algo obvio. Sigo sin encontrar en mi reflexión donde diga que únicamente tengamos que investigar enfermedades masculinas o que desee algún mal a los hombres. A pesar de sus explicaciones, el debate sobre lo que ha lanzado la actriz sigue en redes. Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.